La idea es esa, es traer, pelear un poco, como tenemos el reto demográfico y somos un pueblo que estamos bastante afectados por la despoblación, pues a traer con estas viendas a alguna familia que quiera venir a Vallesteros a vivir y que colabore, que ponga un tipo, un pequeño negocio, que se va a primar que tenga niños en edad escolar. El alquiler va a ser económico, va a ser un alquiler bastante económico y la cercanía a Ciudad Real es, vamos, estamos a 15 minutos de Ciudad Real, por lo tanto, el no tener que desembolsarse un alquiler en Ciudad Real de 300, 400, Ciudad Real, Puerto Llano o cualquier otro pueblo, no quiero quitarle población a nadie, pero que es más fácil de que una familia diga, bueno, pues el alquiler en Vallesteros es infinitamente más barato que en Ciudad Real, me voy a Vallesteros. La idea es cuatro años porque lo que queremos es crear población, fijar población, entonces si esa familia se establece en Vallesteros durante cuatro años, vive en Vallesteros bien con el pequeño negocio que pueda montar o bien porque tiene una visión de trabajo fuera de Vallesteros, en esos cuatro años pueda comprarse una casa en Vallesteros, que hay muchas, tenemos muchas en venta, ir rehabilitándola porque además son económicas, hay casas muy baratas. Desde que iniciamos el proyecto de las placas solares, ya hemos tenido una familia que se ha venido a Vallesteros, se compró la vivienda, está viviendo Vallesteros y al principio cuando vinieron preguntaban eso, si las placas eran una realidad y la fibra óptica, y tenemos la fibra óptica ya conectada a Vallesteros y las placas solares desde el 1 de agosto están funcionando. Si tenemos apoyo y que con este tipo de medidas, con las ayudas que podemos conseguir para esas personas que vengan, si quieren montar un negocio a través de la asociación Campos de Calatrava, que gestionamos los fondos FEDER, en fin, todo eso puede llegar a producirse un caso de que aumentemos la población.